Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores espátulas de cocina. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores espátulas de cocina, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la linkase marca registrada espátulas de cocina. Hay dos factores que hacen que esta espátula llame la atención, el primero es que se puede encontrar en un sec que incluye una espátula fuerte, sin aberturas, y también una ranurada, lo que permite preparar una mayor cantidad de comida, y también la segunda es que tiene una abertura en el tirador, para que puedas colgarlas así como conservar espacio en la cocina. Están fabricados en silicona versátil, tanto en su base como en el mango ergonómico. Además, es va totalmente gratis. Puede ser utilizado en su hogar, para preparar en sartenes con teflón, esmalte o capa de vidrio. Los puntos de vista de sus compradores son muy positivos, indicando que son espátulas bastante ligeras y sencillas de manejar. Avanzando en el número 4, tenemos el IMEX el forro espátula. Si tuviera que usar una palabra para explicar esta espátula de cocina, diría que es robusta, está fabricado en acero inoxidable además de un cierre de seguridad, con unas medidas de 9 por 16 centímetros, que lo hacen realmente práctico. Apropiada tanto para el lavado bajo el grifo como en el lavavajillas, y además, gracias a que está fabricada en acero inoxidable, es más higiénica. Se puede utilizar en el hogar y también en cocinas industriales, con sartenes y también rejillas de hierro o acero sin revestir. Sus clientes mencionan que es bastante fuerte y tiene una excelente relación calidad-precio. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Joyol del 4X cocina de silicona espátulas. Este juego de espátulas de silicona tiene un diseño atemporal en color negro, que combinará con cualquier tipo de decoración que tengas en tu zona de cocina. Consta de 4 espátulas, dos enormes de 29 por 5,5 centímetros, y dos pequeñas de 21,5 por 4 centímetros, fabricadas íntegramente en silicona, lisas y sin pa. Apropiado para su uso con todo tipo de ollas y sartenes, cuyo nivel de temperatura no supere los 248 grados también puede utilizarlos para hacer mezclas de pan. Tienen grandes comentarios de sus clientes, que se distinguen por ser muy fáciles de limpiar ya que son de una sola pieza. Si bien es muy importante contar con unas buenas espátulas de zona de cocina, para preparar de forma básica, rápida y funcional, la mejor asistencia es la zona de cocción robotizada. Aquí viene el número 2, tenemos el Econ espátulas de silicona paleta utensilios cocina. Lo que hace que este diseño destaque, sin duda, es que se trata de una colección realmente completa. Consta de 6 utensilios de cocina entre los que se encuentran, una espátula larga, una espátula para mermelada, una espátula pequeña, una cuchara enorme, una cuchara pequeña y también un cepillo. Todas las herramientas están fabricadas en silicona adaptable, con mango ergonómico y también acero en la instalación. El punto más efectivo es que permanezcan en una sola pieza y sin juntas, para asegurar que no queden espacios sin limpiar. Son aptas para usar en todo tipo de sarténes y ollas que no superen los 230 grados, para preparar tanto alimentos maravillosos como salados, como carnes, huevos, sopas, golosinas, por nombrar algunos. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Oxo Wood Grips espátula sin oxo. 1.071.536 ml. Lo que más me gusta de esta espátula para cocinar es su resistencia al calor, puede aguantar aproximadamente 315 grados, por lo que es factible prepararlo a altas temperaturas sin peligro de dañarlo. Está construido a partir de una mezcla de silicona flexible en la base y cuerpo de acero inoxidable, para evitar dañar las sartenes y darle mayor resiliencia. Es perfecto para ser utilizado con todo tipo de sartenes, con o sin antiadherente, para transformar alimentos como huevos, carnes, pollo, por nombrar algunos. Tiene puntos de vista sobresalientes por parte de sus compradores, que indican que nada se le pega por lo que es una dimensión excelente, 11,4 x 7,6 x 28,6 cm. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Gracias!